Muy buenos días a todos. Hoy es sábado, día 2 de enero. 2 de enero del 2021. Hemos comenzado un año nuevo. Estos primeros días todavía habrá veces que nos equivoquemos y que todavía hablemos del 20 y no sepamos bien si hoy es sábado o es martes o qué es. Bueno, suele ocurrir después de las fiestas. Seguimos en el tiempo de la Navidad hasta el bautismo del Señor es tiempo de Navidad. Lo que pasa es que ahora sí que es verdad que hemos dejado atrás los días de la octava, todos esos días donde entonábamos el gloria, cantábamos aleluya, Cristo ha nacido, ¿no? Especialmente. Con esa fuerza que tiene hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Ahora ya dejamos atrás la octava, ya la hemos cumplido con la fiesta de Santa María, Madre de Dios y la imposición del nombre de Jesús. Y ahora comenzamos, ya digo, ese tiempo de la Navidad, podemos decir así, de días intermedios. Será este primero sábado, mañana ya domingo, día especial, y luego caminar hasta la Epifanía del Señor para luego retomar otra vez hasta el bautismo el día 10 de enero. Por tanto, es sábado, día dedicado nuevamente, especialmente a la Santísima Virgen. Es primer sábado de enero. Hay una tradición de celebrar los primeros sábados de cada mes en honor de la Virgen Santísima. Y no dejarlo para más adelante, sino empezando ya desde enero. Los sábados dedicados al Inmaculado Corazón de María a la Virgen Santísima. Que nuestro amor y nuestra devoción a María sea cada día más fuerte, sea cada día más acendrado. El Evangelio de hoy es Juan 1, 19 al 28. Es el testimonio de Juan el Bautista. Él dice, entre vosotros está uno que no conocéis. En este año recién estrenado, propongámonos ser zahoríes de Dios en este mundo. Los zahoríes son esos hombres, hombres, mujeres, que buscan con un péndulo donde hay un pozo de agua, donde hay un paso de agua. Pues así, necesitamos ser zahoríes de Dios en este mundo, para descubrir el paso de Dios y leer los signos de los tiempos. Se necesita de un instinto especial, como el de los zahoríes, para descubrir agua. Allí donde los demás no perciben nada, ellos la detectan. También para captar las señales de Dios se necesita vista, olfato, sensibilidad. Esto solamente lo alcanzaremos con una experiencia vital, un encuentro personal, encuentro personal con el Señor, que nos capacite para testimoniar lo que hemos visto y oído, en nuestro propio corazón, en nuestra propia persona. Ese contacto hondo, sincero, vital, nos hará descubrir la presencia del Señor, incluso en los desiertos que atravesamos, o en las noches oscuras. El Bautista, al que habíamos oído en el Adviento, preparando los caminos del Señor, ahora lo señala, ya presente, en medio de Israel. Con toda honradez, da testimonio de que él, Juan, no es el Mesías. Yo no soy. Yo soy la voz que grita. Al que viene detrás de mí, yo no soy digno de desatarle la correa de la sandalia. Las palabras, la palabra es Jesús. Juan solo es la voz. La luz es Cristo. Juan solo es el reflejo de esa luz. Y anuncia a Cristo. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, que existía antes que yo. En los primeros días de este nuevo año, los que estamos celebrando en cristiano, la encarnación de Dios en nuestra historia, tenemos motivos para alegrarnos, para llenarnos de alegría y empezar el año en la confianza. El Dios con nosotros, el Emmanuel, sigue siendo la base de nuestra fiesta y permanecerle fieles la mejor consigna para este nuevo año. Hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestra historia, en nuestra existencia personal y comunitaria. No por eso sucederán milagros en nuestra vida. Bueno, milagros extraordinarios igual no suceden, pero milagros ordinarios, pero si Navidad continúa dentro de nosotros y no solo en los días del calentario, cambiará el color de todo el año. El Señor saldrá a nuestro encuentro cada día, en la vida ordinaria, en los días felices y en los momentos de tormenta, para darnos ánimo y sentido de vivir. También nosotros experimentamos la presencia en nosotros mismos y en el mundo que nos rodea del mal y de lo que podemos llamar anticristos, o sea, lo que no es Cristo, lo que no es su evangelio, sino el antievangelio, o sea, lo que no es de Cristo, lo que no es de su evangelio. Las bienaventuranzas de Jesús no coinciden para nada con las que se nos ofrece el mundo, ¿no? Y haremos bien en mantener abiertos los ojos y saber discernir lo que es verdad y lo que es mentira. Después de una semana de Navidad, permanecemos en la misma clave de fe, alegría, unidos al Padre y a Cristo, unidos a los hermanos, movidos por su espíritu, o ha sido una celebración fugaz y superficial. Ojalá no nos dejemos engañar y Jesús sea el criterio de vida para todo el año que empieza. Cara a los demás, podremos preguntarnos, siguiendo el ejemplo de Juan el Bautista, si somos buenos testigos de Jesús. ¿Somos su voz, su luz reflejada? ¿O nos predicamos a nosotros mismos? ¿Sabemos decir humildemente, yo no soy? Nuestra misión como cristiano, y más si somos religiosos o sacerdotes, es decir, a este mundo, en medio de vosotros, está y ayudarles a que lo conozcan. Ojalá, además, nosotros mismos no seamos anticristos, que no enseñemos lo contrario de lo que nos enseña Cristo Jesús. Hoy la Iglesia celebra, entre otros, la memoria de los santos Basilio el Grande, el Magno, y Gregorio Nacianceno, obispos y doctores de la Iglesia. Nieto de Santa Macrina, por parte de padre y de un mártir por parte de madre, hijo de Santa Emelia y hermano de Santa Macrina la joven, de San Pedro, obispo de Sebaste y de San Gregorio, obispo de Nisa, Basilio, por la excelencia de sus cualidades personales y por la santidad de su vida, es una de las figuras más importantes de aquella época extraordinaria en la historia de la Iglesia, que fue el siglo IV. Sus contemporáneos ya le distinguían con el nombre de Grande, el Grande. Como monje cenobita, su influencia fue decisiva en la evolución del monacato. San Benito invoca particularmente su paternidad. La actividad que desarrolló como sacerdote fue ejemplar en el campo pastoral y social. Convertido en metropolita de Capadocia y por tanto pastor de su propia ciudad, Cesarea, sobresalió por sus dotes de organizador. Uno de los más famosos testimonios de su actuación caritativa fue el hospital que mandó construir para los pobres, enfermos y peregrinos. También le debe mucho la evolución del culto. Se preocupó de las buenas relaciones entre Oriente y la sede romana. Pero Basilio es célebre, especialmente como defensor de la fe de Nicea. Contribuyó notablemente al desarrollo del dogma de la Santísima Trinidad, de una manera particular de la doctrina relativa al Espíritu Santo y a la defensa del catolicismo contra el imperialismo arriano. Murió el primero de enero del año 379, cuando contaba unos 50 años de edad. Es también el primer día del año cuando lo celebraba la iglesia romana y así lo celebra todavía la iglesia griega. El actual calendario le asigna el día 2, mientras que desde el siglo XIII los occidentales celebraban su fiesta el 14 de junio, creyendo con el martirologio de Adón en el siglo IX, que era el día de la consagración de Basilio como obispo. Pero esa fecha es imposible comprobarla. Gregorio de Nacianzo, llamado el teólogo, el otro santo santo, ¿no? Era hijo de Gregorio I, obispo de Nacianzo y de Santa Nona, hermano de los santos Gorgonia y Cesario, y primo de San Anfiloco, obispo de Conia. Qué nombres tenían los antiguos, ¿verdad? Recibió la formación en las dos cesareas, la de Capadocia y la de Palestina, en Alejandría y en Atenas, donde conoció al que debía ser su amigo íntimo, San Basilio, con el que durante una temporada compartió la soledad de Capadocia. Siendo su padre obispo de Nacianzo, le ordenó sacerdote. Gregorio accedió a ello de mala gana y con el fin de no tener que ejercer el ministerio, huyó de nuevo hacia la soledad. Más tarde fue Basilio quien medio le forzó a aceptar el episcopado de Sásima, sufraganio de la sede metropolitana de Cesarea, regido por el propio Basilio. Tampoco agradó este cargo al difícil amigo, quien jamás se acercó a aquel pueblo de carreteros, que según su expresión era Sásima. En cambio, aceptó por un tiempo la administración del obispado de su difunto padre, pero inconstante como siempre, volvió a retirarse esta vez a Seleucia, hasta que fue nombrado jefe de la minoría ortodoxa de Constantinopla. Allí tuvo como oyente a San Jerónimo. El concilio ecuménico primero de Constantinopla entronizó a Gregorio como verdadero patriarca de la ciudad, pero poco duró en este oficio y el descontadizo pastor regresó a Nacianzo, ciudad de la que ha valido su nombre o ha recibido su nombre. Finalmente se retiró a la localidad donde había nacido, Arianzo. Allí en un ambiente tranquilo se dedicó a la poesía. Gran humanista, orador muy dotado, consciente de los propios valores, disimula tan poco estos sentimientos que llega hasta sorprender. Pero era piadoso, sincero y lleno de temor de Dios. Buen poeta nos ha dejado unos 16.000 versos. El sobrenombre de teólogo está justificado. Murió hacia el año 390. Las iglesias orientales lo celebran el 19 o el 25 de enero. La iglesia romana renuncia con su actual calendario a la fecha tradicional desde el siglo XVI, el 9 de mayo, a fin de festejar a los dos amigos, Basilio y Gregorio, en una sola conmemoración, como hacemos hoy. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de los santos, Basilio y Gregorio. Os deseo muy buen día, os abrazo, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y continúo deseándolos, deseándoos de verdad, un buen año, un año santo y bendecido. Año nuevo, vida nueva, propongámonos ser también nosotros nuevos con la ayuda del Espíritu Santo. Os quiero. Gracias. 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 Gracias.